Hola a todos amigos, soy el canal y estamos aquí en un nuevo video más de el canal Bueno pues estamos en un nuevo video de youtubers cara a cara Estamos aquí en el segundo encuentro de youtubers cara a cara De nuestra serie de minecraft Aquí pp1v1 contra youtubers Y pues nada, esta vez estamos con lápiz, cándale lápiz ¿Qué onda jovenazos chavalísticos de la chavalística? Ah que dice Ah el saludo más probable que haya visto en la vida Bueno pues en la anterior vez que invitamos a GESMAR pues Jugamos 3 duels pero bueno ahora en esta ocasión vamos a jugar 5 Nada más y nada menos que 5 duels Bueno quiero decirles que para esta serie Para seguir subiendo más episodios de esta serie voy a pedir 80 super likes Por episodio y pues nada apoyarlo muchísimo Ya saben que los canales de los que participan en esta serie siempre los voy a dejar en la descripción Así que no duden en pasarse en sus canales y decirles noobies o pros Depende de como sean aquí jugando a micro No es que yo sea un pro ni tampoco un noob pero soy intermedio Ok así que pues nada vamos a ir con la primera duel y vamos allá lápiz ¿Estás preparado? Listo chaval Bueno pues estamos en la primera duel Estamos aquí con lápiz en build.hc Este Y bueno van a tener musiquilla de fondo y eso Ya saben van a haber 5 duels y el primero que llegue a 5 duels A 5 victorias Puede ser ganador de esta Esta ronda de Youtubeers cara a cara Así que pues nada Voy a poner un poquito de música de fondo Y pues nos vamos a concentrar A ver A ver A ver A ver A ver A ver Que hay que guardar una persona que bien Porque la pitch es Es igual Osea tengo la Lo A ver A ver Voy a A ver A ver A ver A ver A ver Uy Kira mi cama Y Y Yoga No Un 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 Ot Lean Un 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 Ya saben que ustedes si quieren dar un comentario es que cuando comento como que me desconcentro en el pvp y cuando pvp me desconcentro y cuando pvp bien me desconcentro en el comentario es como que muy extraño pero bueno. Bueno vamos a ir a la siguiente duel a la duel 2 y bueno no voy a hacer cortes para que para que ustedes vean que no estamos haciendo trampas legalmente son los ejes de seguida perfecto para ti edad, para mi no. jaja dale vamos a usar un poco de... vamos a jugar con la lava Oh gracias Oh Oh, GG, Loz 2-5 vamos no? si 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 está dejando a menos de media vida, así que... ¿está? Las excusas, concepto. Hashtag las excusas. Ah, ¿serio? ¡Fuck no! ¡Lol! Vamos a matar. Es que hay que ponernos pro cuando grabamos esta serie. A ver. Eso que estás comentando. Vamos, pongan hashtag las excusas, nomás porque yo no. O sea, si llegaron a esta parte del video. Pongan las es y excusas. No, ya estás. ¡Oh! Que me recuerda a la pusieron, ¿eh? La pusieron. ¡Oh! Un metro. Un por el metro. ¿Cuántas van? Dos, tres, dos, ¿no? Ah, vamos cuatro ya. Vale, tres de cinco. ¿En serio tú cuatro? ¿El cómics? ¿Quién es el cómics? Es un youtuber, ¿no? El cómics. Ah, sí es un youtuber que ahorita voy a invitar a la serie. Ahorita voy a grabar con esto. Esperando, me te saco con la pista. A ver. Oh, no. Oh, 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 oh. Oh, oh. ¡Vamos! Adiós. Lápiz, no corras. No corras, lápiz. ¿Cómo te di esas flechas, eh? Yo lo juro. Vale, vale, vale. Vamos a hacerle la rapaña. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oye, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! ¿Qué? 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 ¿Para atrás? ¿Para? No sé. Una, dos, tres, cuatro. Creo que has pasado a otro. Vamos a ver, último. Última ya para el desenlace. Vamos a jugar una última chica. Y pues, vamos allá. Pero está atrás, la fe, el celosal. Me encanta. No sé. Es demasiado largo. ¡Oh! Casi te pongo la lava. Te dijo, gaplea demasiado largo. No, gaplea, gaplea, gaplea. ¿Cómo estás haciendo esto? ¿En serio? Oye. Y bueno, pues ha sido todo este encuentro de Jutters cara a cara. El segundo encuentro. Ya saben que ustedes pueden recomendarme quien quieren que invite al siguiente episodio. Y pues yo voy a intentar contactar con él para ver si quiere salir a mi canal. Y pues nada, a ver si le cayó la llamada lápiz, pero bueno. No sé si ha tenido suerte en estas duels o me ha salido bien. Pero bueno, esto ha sido Jutters cara a cara. Ya saben, 800 superlikes para el siguiente episodio. Y nada, ya volvió lápiz. Bueno, pues algo que quieras comentar lápiz. ¿Algo que quieres comentar lápiz? Pues nada de que tengo mucho lag, la verdad. Mucho lag. Y te compro mejor internet. Ya, pues va. Un día va a haber revancha, ¿ok? Un día va a haber revancha, ¿sí o no? Ya va a haber revancha. Te vas a ver que ando finger y te voy a requear aquí. Jajaja. Jajaja. Sale pues vatos, pues ya nada. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video. Adiós, bye, chau. Huelo. 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 Música.. ¡Suscríbete!